Era un día normal. No hace mucho había descubierto un juego. Un juego de cubos. Mi nombre es Juan. Tengo 15 años. El juego que quería comprar era nada más y nada menos que Minecraft. Estaba a unos 20 dólares, no era muy caro, no era muy barato, era un precio aceptable. Le pedí permiso a mis padres y ellos aceptaron. Tomé la tarjeta de crédito de mi papá y empecé con la compra. Seguí los pasos y cuando compré el juego, saltó un mensaje que nunca creí que podría existir. Por su seguridad, y por su bienestar de su salud mental, recomendamos que no descargues y juegues este juego. Este juego no es lo que parece. Por favor no lo juegues. No entendí que significaba el aviso que me había llegado. De todas formas no le di importancia y descargué el launcher del juego. Una vez en mi escritorio procedí a iniciarlo, apenas inició el fondo de mi pantalla se puso de color negro, no entendí por qué había pasado eso. Igual decidí ignorarlo, tenía tantas ganas de jugar ese juego que no sabía de lo malo que me pasaría, estaba en la última versión, estaba muy emocionado de jugarlo, inició el launcher con normalidad, salió el menú del juego con sus típicas letras amarillas rebotando bajo del título. Le di en modo single player, y me salió la opción es para crear un mundo. A mi mundo lo puse en modo survival y empecé a jugar, cargó el mundo pero aparecí en un desierto, no estaba molesto, puesto a que a mi me gustaban los biomas cálidos. Empecé a moverme por el desierto en busca de una sabana, era mi bioma favorito del juego, ya que daba la sensación de un mundo prehistórico. Logré encontrar ese bioma tras largos minutos de búsqueda. Comencé a romper la madera de los árboles y salió mi primer logro. Todo iba normal, hasta que cayó la noche. Me armé de valor y fui a matar a los zombies, esqueletos, creepers y algún que otro enderman. Mi zona había sido despejada de los monstruos, pero cuando estoy por volver a mi casa, escuché algo que me dejó nervioso. Ese sonido me provocó una enorme paranoia, y rápidamente entré a la casa. Pensé que era un nuevo mob de la versión del juego, así que decidí ignorarlo. Pero el sonido había sido demasiado terrorífico como para que lo metieran en el juego. Me fui a dormir, pero cuando desperté vi que mi mundo había cambiado, ya no era el mismo para nada. Mi bioma de sabana ahora era un mundo extraplano. ¿Qué pasó con las montañas? ¿Qué pasó con los árboles? Mi casa seguía exactamente en el mismo lugar, pero el mundo era completamente diferente. Ni siquiera era el mismo bioma. Decidí salir de mi casa, pero cuando salí, me llevé un gran susto. Un ser muy largo y alto estaba enfrente de mí, a muchos bloques de distancia. Era mucho más largo que un enderman y era completamente negro. ¿Será este ser el nuevo mod que añadieron en esta versión? Me comencé a acercar hasta que... No lo podía creer. Este ser era el culpable de haber hecho este sonido tan tétrico. Me comencé a acercar hacia él, pero cuando estaba a cinco bloques de distancia desapareció. No hizo ningún sonido al desaparecer, tampoco había soltado partículas. Este ser había desaparecido. Literalmente. Cerré el juego para irme a dormir, pero no pude hacerlo. Me sentía observado. Decidí tratar de ignorar ese sentimiento de observación, pero cada vez se hacía más fuerte. No pude dormir en toda la noche. Al otro día tuve que ir a la escuela. Mis calificaciones bajaron ese día porque tenía mucho sueño. Cuando estaba volviendo a mi casa, me sentí perseguido en todo momento. Comencé a correr hasta mi casa, pero ese sentimiento no me dejaba en paz. Me di la vuelta y casi me desmayo del susto. Al otro lado había un ser completamente negro, muy alto y largo con brazos sin manos. Estaba parado de la misma forma que estuvo parado ese ser en mi mundo de Minecraft. Empecé a correr lo más rápido posible hasta mi casa. Cuando llegué entré con mucha prisa y rápidamente fui a mi habitación. Antes de ponerme en la computadora. Pude ver al mismo ser mirándome desde la ventana. Desde esos días, me he ido vuelto loco poco a poco. Le tengo miedo a todo, veo a ese ser por todas partes. Ya no quiero amigos, ya no quiero a nadie, ya no quiero nada, ya no quiero vivir.